Pero Manga brilla en Millonario porque Millonario es un equipo muy mediocre. Entonces ahora vienen a decir que Manga es el superjugador de Millonario y le están diciendo el MAM porque es el único que hay. En medio de esa pobreza de Millonario es Manga Brilla. ¿Qué pasó con Manga en el Jinja Nacional? Allá también tuvo un montón de entrenadores que lo persiguieron. ¿Qué pasó con Manga? Él no ha dicho que los entrenadores lo han perseguido. Usted acaba de decir que hubo otros que le enseñaron poco, que fueron muy autoritarios con él y tal. ¿Qué pasó con Manga?